La policía de Cali le pidió a la Fiscalía que investigue los detalles de un encuentro que sus hombres tuvieron con un grupo de taxistas en medio del cual fue herido de muerte un adolescente. Carlos Cárdenas. Silvia, el incidente se salió de control cuando un agente se ofuscó controlando la protesta de los motociclistas y disparó su arma. La policía instaló un retén móvil en el barrio Las Orquídeas del distrito de Agua Blanca en Cali para sancionar motociclistas y infectores que incumplieron las medidas ordenadas mientras Colombia jugaba contra Brasil. Un vecino grabó con su teléfono celular. La situación parecía controlada hasta cuando aparentemente un policía agredió a un joven de la zona. Los infractores, apoyados por otros curiosos, atacaron a los agentes que intentaron dejar el sitio. Túneros uniformados empezó a disparar. Los demás policías se devolvieron y uno de ellos también disparó. A sólo unos metros, amigos de los jóvenes agresores y agredidos también grabaron con sus celulares. En medio de los disparos resultó herir un joven de 16 años que horas después murió en el hospital Carlos Solmes Trujillo. El coronel Hubert Penilla, comandante de la policía en Cali, le solicitó a la fiscalía que investigue para determinar la responsabilidad de sus subalternos en el operativo que terminó en una batalla campal y con la muerte de un adolescente. ¡Suscríbete al canal!